Si quieres saber lo que se necesita para ser rico, entonces debes aprender de alguien que lo ha hecho. Y Naval Ravikant reunió algunos de los pasos sobre lo que se necesita para ser rico, y es el cofundador de Angie's List, y eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Qué tal todos? Soy Jasper Itzing de Modern Remindset.com, donde las mentes de dinero redefinan la riqueza. Naval es un empresario e inversor y el cofundador de la lista de Angie, que fue vendida por 500 millones de dólares y tenía una tormenta de tweets un día donde detalló todos los pasos que él piensa que se necesita con el fin de convertirse en rico. Ahora, si quieres leer todos los tweets por ti mismo, pondré el enlace en la descripción, pero en el video de hoy quiero diseccionar estos tweets y realmente repasar las tres estrategias probadas de las que hablas si quieres hacerte rico. Ahora sé que estos tweets son un poco viejos, son del 2018, pero la educación y las cosas que podemos aprender en estos tweets no ha cambiado. Permítame empezar hablando de lo primero que deben hacer si quieren hacerse ricos según Naval, pero antes de entrar en materia necesito que me hagas un favor y aplaste de ese botón de me gusta debajo. Rápido recordatorio, si estás interesado en aprender a invertir exitosamente en el mercado de valores, puedes obtener una prueba gratuita de 10 días a nuestro programa Market Insiders, donde se obtiene acceso a una sesión semanal de coaching en el mercado de valores. Se trata de entrenadores que no solo son entrenadores, sino inversores de verdad, llevan años invirtiendo, han tenido rendimientos muy altos, y tienen cientos de miles, sino millones de dólares en el mercado. Así que hablan por experiencia, puedes hacer tus preguntas y tienes acceso a una comunidad de inversores serios. Así que si quieres saber más y ver cómo puedes empezar con Market Insiders, te pongo el enlace de cómo puedes empezar con una prueba gratuita de 10 días, así puedes probarlo y ver si merece la pena. En la descripción de abajo, después de la prueba son $47 al mes y puedes probarlo para ver si merece la pena. Puedes ver las sesiones de coaching actuales, puedes ver las sesiones anteriores, puedes chatear con Discord y luego ver si es adecuado para ti. Así que si quieres saber más, pondré el enlace para que puedas unirte en la descripción de abajo. Lo primero que tienes que hacer si quieres ser rico es buscar la riqueza, según Naval. Así que lo que dice es que si quieres hacerte rico sin tener suerte, tienes que, entre comillas, buscar la riqueza, no el dinero o el estatus. En su tuit lo desglosa, explica qué es la riqueza, explica lo que es el dinero y explica lo que es el estatus, lo cual es muy impresionante para hacerlo en un solo tuit. Así que lo que dice es que hay que buscar la riqueza y lo que es la riqueza es cuando tus activos están pagando tus pasivos. Voy a abreviar ese pasivo. ¿Por qué está eso? Por lo tanto, a ver, ahí sí. Por lo tanto, cuando tus activos están pagando tus pasivos, esto es lo que es la riqueza. Deberías buscar esto. Quieres poseer activos que paguen tu estilo de vida. El dinero, según él, es lo que se utiliza para transferir a cambio de servicios o bienes. Así que esto es algo que se utiliza para cambiar una cosa por otra. Esto es lo que mucha gente asocia con ser rico. Es que tengo dinero para comprar un auto de lujo. Tengo dinero para ir de vacaciones. Lo que dice es que no quieres esto. Quieres que tus activos te compren esto porque tu dinero desaparecerá. Puedes tener 100 mil dólares, pero en cuanto los gastas, desaparecen. Luego habla del estatus y es su jerarquía en el mundo social. Así que esto es social. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos amigos tienes? ¿Quién está en tu lista de contacto? Todas estas cosas pueden ayudarte a ser más social. Pero si realmente quieres ser rico, tienes que entender qué es la riqueza. Esto es lo que hay que procurar. Esto no. Obviamente, ahora a quien conoces puede ayudarte a ganar más dinero y puede ayudarte a ser rico. Pero si realmente quieres hacerte rico, dice que tienes que centrarte más en esto que cualquier otra cosa. Ahora, aquí es donde mucha gente empieza a sentirse incómoda. No les gusta hablar de dinero porque para muchos de nosotros el dinero era un tabú en nuestros hogares. Y no nos gusta hablar de poseer activos y comprar activos porque la gente siente que no es ético. Eso es lo que Naval dice. Y por ello continúa diciendo en su tuit que hay formas de buscar la riqueza ética, pero si secretamente no te gusta la riqueza, te eludirá. Es decir, te dejará y ya no tendrás esa riqueza. Hay mucha gente en nuestra sociedad que odia a otras personas solo porque son ricas o porque tienen éxito o porque son ricas. Y lo que está diciendo es que si desprecias la riqueza, esta te abandonará. Así que lo que tienes que hacer es, en lugar de odiar a la gente que tiene éxito, es entender lo que hicieron para tener éxito. Así tú mismo puedes alcanzar ese éxito. Si no te gusta lo que hacen los demás con su dinero, si no te gusta su forma de actuar como persona rica y adinerada, lo que debes hacer es hacerte rico tú mismo y luego ser un ejemplo de cómo deben actuar las personas adineradas. Por eso Naval ha dicho que hay que ignorar a la gente que juega al estatus. Ganan estatus atacando a la gente que juegan a la riqueza. Los odiadores están en todas partes, te van a odiar por lo que haces, por lo que no haces, por cómo te ves, cómo no te ves. Así que lo que tienes que hacer es, si quieres ser rico, es ignorar todo ese ruido y seguir concentrándote en tu riqueza. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque probablemente te estés preguntando, bueno, ¿cómo me hago rico ahora? ¿Qué debo hacer para conseguir este tipo de riqueza? Lo que Naval dice es que nunca te hará rico alquilando tu tiempo. Debes ser dueño de tu patrimonio, de una parte de un negocio para conseguir tu libertad financiera. Así que los activos de los que hablas son negocios. Puedes montar un negocio, puedes invertir en un startup o puedes invertir en empresas en la bolsa. Esa es la forma de la que habla en la que puedes ganar estos activos que luego pagarán tus pasivos y pagarán tu estilo de vida porque es imposible que consigas este tipo de riqueza solo trabajando, alquilando tu tiempo a cambio de dinero. Lo que estás haciendo entonces es ganarte esto. Estás ganando dinero, ¿verdad? Vas a trabajar todos los días y recibes un sueldo. Eso es dinero, pero no posees ningún activo. No tienes nada que vayas a seguir pagándote cuando dejes de trabajar. Si quieres hacerte rico, tienes que seguir cobrando aunque no estés trabajando. Así que lo que tienes que hacer es, de acuerdo, ir a trabajar, recibir tu sueldo. Ahora quieres usar tu sueldo para comprar activos. Los activos en los que se centra son los negocios porque construyó un negocio muy exitoso. Y ahí es donde hizo su riqueza. Así que puedes comprar la propiedad de las empresas. Ya sea creando tu propia empresa, invirtiendo en startups o invirtiendo en empresas en el mercado de valores. Y luego construyes la propiedad de las acciones de estas empresas. Y ahora tienes a los ejecutivos y a otras personas que trabajan en las empresas, trabajando para hacer crecer la empresa para generar, en definitiva, más dinero. Así que ahora tu dinero está trabajando duro para hacerte ganar dinero sin que tú tengas que trabajar físicamente para hacer crecer ese dinero porque tienes al equipo de la empresa trabajando para crecer y hacer más grandes empresas. Así que si quieres ser rico, lo primero que tienes que hacer es ir a buscar la riqueza. No quieres buscar dinero, lo que significa que no quieres buscar solo un trabajo bien pagado. Quieres usar tu dinero para comprar riqueza. No quieres buscar solo el estatus. No quieres ser solo una persona cool porque eso tampoco se traduce necesariamente en riqueza. Si quieres ser rico, tienes que centrarte en la riqueza, lo que significa que necesitas tener tus activos que paguen tu estilo de vida. Y en este caso se refiere a la propiedad de las empresas. Esto me lleva al segundo tercio de su documenta de tweets, donde habla de qué hacer para hacerse rico. Hay que usar internet. Bueno, lo que dice en su tuyerecito, internet ha ampliado masivamente el espacio de posibilidades de las carreras. La mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta de esto. Internet ha cambiado el mundo, no solo para los negocios, sino también para el aprendizaje. Y realmente vemos que esto ocurrió en la pandemia de 2020, porque ya sabes, hemos visto que la educación está cambiando. La gente se está dando cuenta de que, bueno, me voy a graduar en la universidad con una deuda de entre 20 y 200 mil dólares en préstamos estudiantiles y no me garantiza un trabajo determinado. No me garantiza una carrera determinada. Y a veces todavía no sé lo que quiero hacer. La gente empieza a darse cuenta de que necesito una verdadera educación. Luego llegó la pandemia de 2020 y todo el mundo empezó a ir a la escuela virtualmente. Así que hay estudiantes que pagan 40, 50, 60 mil al año para ir a una determinada universidad para obtener un determinado nombre y que ahora ven sus clases online en Zoom o en cualquier aplicación de reuniones web que estén utilizando. Y fue entonces cuando la gente comenzó a preguntarse ¿por qué estoy pagando 40, 50, 60 mil al año para aprender algo cuando puedo ir a YouTube y aprender algo similar de un profesor que realmente está haciendo lo que enseña y de un profesor que ama lo que está enseñando? Y ahora yo, el alumno, puedo elegir a mi profesor porque cuando entras en YouTube, si no te gusta cómo hablo puedes darle al botón X e ir a ver otro. Y lo interesante de YouTube, sobre todo en YouTube porque es lo que más entiendo es que no se empieza un canal de YouTube con el propósito de ganar dinero. Quiero decir, estoy seguro de que algunas personas lo hacen pero nunca vas a tener éxito si entras en YouTube con el único propósito y el único objetivo de hacerte rico porque es muy difícil. Las personas que realmente lo están haciendo en YouTube son personas que lo hacen porque aman hablar de lo que hablan y les apasiona lo que hablan. Cuando empecé nuestro canal de YouTube, mentalidad minoritaria no lo hacía con el propósito de ganar dinero e iniciar un negocio lo hice como un hobby. Ni siquiera sabía que se podía activar la publicidad en los videos cuando empecé a hacer videos porque era algo que quería hacer. La primera vez que me estafaron fue cuando estaba lanzando otro negocio así que empecé a hablar de cómo lanzar un negocio sin que te jodan y hablaba de todas las cosas que me gustaría haber aprendido con el PC. Así que estaba hablando de la gestión de dinero en la inversión y esto es solo algo que hice como un hobby. Lo hice porque me encantaba lo que hablaba y era algo que necesitaba sacar. Ahora mentalidad minoritaria se ha transformado en algo mucho más grande. Ahora somos una empresa completa de educación financiera y medios de comunicación pero no fue así como empecé. Pero esa pasión sigue ahí. Quiero decir, me apasiona todo lo que hablo porque son cosas que me hubiera gustado aprender cuando empecé. Son cosas que me hubiera gustado que alguien me dijera. Por eso todo lo que hablo es de corazón. Y esa es la ventaja de internet, especialmente en YouTube. Que puedes aprender de gente que realmente les apasiona lo que hacen, que aman la enseñanza y que lo hacen porque quieren, no solo porque quieren un sueldo. Y esa es la ventaja que tiene internet y más concretamente YouTube. Porque ahora puedes aprender de alguien de quien realmente quieres aprender. Y lo mejor de todo es que ver videos de YouTube no te cuesta dinero. La educación es la columna vertebral del éxito. Pero la pregunta es, ¿de dónde se obtiene esa educación? Porque todo el mundo da por hecho que hay que recibir esta educación en un aula. Pero no es el caso. Quiero decir, esa educación se está quedando obsoleta porque lo que necesitamos cada vez más son pensadores creativos, personas que puedan pensar de forma innovadora. Y eso no es siempre algo que se aprende en el aula. Y por eso esta educación es tan importante. Y ahora la gente se está dando cuenta de que, oye, puedo aprender cosas diferentes y formas de pensar más únicas en YouTube, lo que me va a dar más éxito en el futuro o incluso no solo de YouTube, sino en internet. Y ahí es donde la gente está aprendiendo. Están aprendiendo a pensar fuera de la caja. Y lo que dice Nábala es jugar a juegos iterados. Todos los rendimientos en la vida, ya sea en la riqueza, las relaciones o el conocimiento, provienen del interés compuesto. La educación se compone y las oportunidades que van a estar a nuestro alrededor siguen cambiando día tras día y año tras año. Es decir, hace unos años la cripto no era algo de lo que nadie hablaba. Nunca has oído hablar de la cripto en las noticias. Ahora es una nueva clase de activos que está tomando el mundo por sorpresa. El mundo está cambiando. Internet está cambiando el mundo. Estuve en una conferencia financiera no hace mucho tiempo y había mucha gente joven de entre 19 y 25 años que ganaban varias cifras al año gracias a TikTok. Gente que ganaba 3, 4, 5, 600 mil al año gracias a TikTok. Hay muchos nuevos millonarios gracias a la cripto. El mundo está cambiando no solo desde el punto en el que se puede ganar, sino desde el que se puede hacer negocio. Y ahora quieres estar por delante de la curva, lo que significa que tienes que empezar a aprender y tienes que empezar a hacer y tienes que entender hacia dónde se mueve el mundo. Que podemos estar en la cima y aprovechar los cambios porque estamos viendo que el mundo cambia justo delante de nosotros. Y hay mucha gente en este mundo que son dinosaurios, que están sentados criticando todo lo que dicen que esto nunca va a cambiar el mundo. El mundo nunca va a cambiar así, pero el mundo está cambiando delante de nosotros y tienes que decidir. ¿Quieres estar en el lado cambiante del mundo? ¿Quieres estar en el lado de los dinosaurios? Y esto me lleva de nuevo a lo que Naval dice cuando se trata de encontrar gente con la que hacer negocios. Lo que dice es que uno escoge socios de negocios con alta inteligencia, energía y sobre todo integridad y no te asocias con cínicos y pesimistas. Sus creencias se autocumplen. El mundo está lleno de personas que odian y tú no quieres hacer negocios con alguien que odia porque te va a frenar. Así que ahora la pregunta es ¿cómo encontrar este tipo de personas afines? Bueno, puedes volver a lo que dice Naval. Usa el internet. El internet ha cambiado la forma en que aprendemos, ha cambiado la forma en que ganamos y también la forma en que nos conectamos. Por ejemplo, si quieres conocer a otros pensadores de mentes minoritarias, hemos creado una comunidad gratuita llamada Wagtalk Server en Discord. Como ya sabemos, el extra Wagt es realmente un símbolo de extra riqueza y en esta comunidad hay gente hablando del mercado de valores, inmobiliario, cripto y de todo lo que sea construir riqueza. Esta comunidad es completamente gratuita y puedes hablar de estas cosas y puedes relacionarte con esta gente de mentes minoritarias. Si quieres unirte a la comunidad y ver más, te pongo el enlace de cómo puedes hacerlo en la descripción de abajo. Pero así es como puedes empezar a conocer a otras personas y cuando empiezas a conocer a gente y quieres aprender de ellos y hacer negocios con ellos y tienes que asegurarte de que, en primer lugar, su mentalidad se alinea con la tuya y que no son cínicos ni odiadores. Naval dice, a estas alturas puede que te preguntes, bueno, ¿qué debería aprender en internet? Pues bien, Naval responde a esa pregunta en su tormenta de tweets porque dice que hay que aprender tres cosas. Tienes que aprender a vender, tienes que aprender a construir y tienes que aprender conocimientos específicos en lo que sea que estés haciendo. Dice que si sabes vender y si sabes construir, serás imparable a la hora de crear riqueza. Y cuando se trata de conocimientos específicos, habla de que si tienes conocimientos específicos, no puedes ser reemplazado y estás construyendo un valor que la gente necesitará de ti. Dice, el conocimiento específico es un conocimiento para el que no se puede entrenar. Si la sociedad puede formarte, puede formar a otra persona y sustituirte. Hay casi 8 mil millones de personas en este planeta y cada una de ellas es única, pero muchos de nosotros intentamos ser como los demás. Todo el mundo intenta encajar y ser igual, pero lo que está diciendo es que tienes que ser diferente. Dejar de pensar como la mayoría de la gente y empezar a pensar como la minoría de la gente. Tienes que encontrar lo que es específico para ti porque todos tenemos diferentes pasiones y esto es lo que hace que el espíritu empresarial sea tan emocionante porque los empresarios intentan cambiar el mundo. A alguien le puede apasionar la educación financiera, a otro le puede apasionar el hambre en el mundo, a otro le puede apasionar las diabetes, a otro el SIDA, a otro la contaminación. Y ahora, cuando se tiene este tipo de conocimiento específico, se puede hacer algo para contrarrestar estos problemas mundiales y cuando alguien está realmente apasionado por algo, puede ir y trabajar para ello. Nadie puede hacerlo todo, pero todos tenemos diferentes objetivos y diferentes pasiones y ahí es donde dices que hay que especializarse. Tienes que aprender lo que te gusta y tienes que profundizar en ello. Así tienes algún tipo de habilidad o algún tipo de conocimiento o algún tipo de experiencia para la que no se puede entrenar. Esto es algo por lo que el mundo tendrá que acudir a ti porque nadie más puede presentar ese valor. Así que según Naval, si quieres ser rico, lo primero que tienes que hacer es buscar la riqueza. La segunda cosa que tienes que hacer es usar internet, usarlo para aprender, usarlo para ganar y luego tienes que usar el apalancamiento. Lo que Naval dice de forma más concreta es que la fortuna requiere apalancamiento. Ahora, muchas veces, especialmente cuando estás en un canal financiero, asumes que el apalancamiento significa pedir dinero prestado. Voy al banco, pido dinero prestado, ahora utilizo este dinero prestado para salir a comprar una propiedad, pero no se trata exactamente de eso. Comienza dando una cita muy interesante, lo que dice, cito, denme una palanca lo suficientemente larga y un lugar donde pararse y mover la tierra. Luego dice que la fortuna requiere apalancamiento. El apalancamiento empresarial proviene de personas y productos de capital sin costo marginal de réplica. Por lo tanto, si quieres hacerte rico, tienes también que atender el apalancamiento. El apalancamiento del dinero, el apalancamiento de la gente y de los productos. En primer lugar, habla del capital, es decir, el apalancamiento del dinero utilizando el dinero de otros para invertir en tus ideas o activos. Y la forma que emisiones en la que puedes obtenerlo es con tu conocimiento específico, lo que vamos a hablar. Utilizas el internet para ampliar tus conocimientos porque ahora tienes algún tipo de conjunto de habilidades que nadie más puede replicar. Y ahora tienes algo que puedes aprovechar para conseguir algo de dinero para invertir en tal vez tu idea de negocio o cualquier activo en el que quieras invertir porque tienes ese conocimiento específico. La gente significa exactamente eso. No puedes hacerlo todo tú mismo y no deberías intentarlo. Tienes que contratar a personas más inteligentes que tú para que te ayuden a conseguir esta riqueza. Ahora, hay algunas maneras diferentes en las que puedes hacer eso. Si estás construyendo tu propio negocio vas a tener que contratar a la gente que te ayude a construirlo. Ahora, bien, esto puede ser difícil si estás empezando porque no quieres renunciar a parte de tu control y no vas a encontrar a alguien que trabaje tan duro o que sea tan apasionado como tú. Pero si quieres construir algo grande no puedes hacerlo solo y vas a necesitar ayuda. Así que vas a tener que encontrar a alguien y formarlo, lo que puede ser un dolor especialmente si lo haces por primera vez. No sabes cómo entrenar a alguien, tienes que encontrar a alguien, tienes que formarlo, tienes que hacerlo crecer y tienes que confiar en él para que te ayude a construir ese negocio, lo que lleva mucho trabajo. Por otro lado, cuando no estás construyendo negocio, esto significa contratar a personas más inteligentes que tú para que te ayuden a administrar tu dinero y gestionar activos. Recuerda que si quieres buscar riqueza necesitas activos. Así que esto podría ser una inversión en empresas, en startups e invertir en acciones o esto también podría significar invertir en otros activos como los bienes raíces o lo que sea, pero ahora cuando contratas a gente más inteligente que tú esto puede significar contratar a un asesor en educación, contratar a alguien que te ayude con tus impuestos o contratar a un abogado que te ayude a protegerte contra lo que pueda pasar. Así que necesitas tener gente más inteligente que tú para que te ayude a construir tu equipo que puedas aprovechar sus habilidades, su experiencia, ¿verdad? Sus conocimientos específicos, estás aprovechando lo que saben para ayudarte a ganar más dinero y luego dice que hay que aprovechar los productos más concretamente el código y los medios de comunicación. Lo que dice al respecto es que el código y los medios de comunicación son una palanca sin permiso, son la palanca detrás de los nuevos ricos y puedes crear software y medios que funcionen para ti mientras duermes y curiosamente dice que si no sabes codificar escribe libros y blogs, graba videos y podcasts, así que de nuevo está diciendo que hay que aprovechar internet y crear algún tipo de producto que ahora puede seguir produciendo ingresos, puede seguir creciendo, puede seguir proporcionando valor al mundo sin que tengas que trabajar físicamente. No soy un codificador, yo no sé codificar, pero estoy en el último lado de la ecuación que dice que si no sabes codificar haz videos o blogs u otros productos en internet así y con los videos hay videos que creamos hace años que siguen generando ingresos hoy en día porque una vez que pones ese contenido en internet está ahí y no se va a menos que lo quites o que algo pueda cambiar en el futuro. Pero ahora mismo cuando ponemos un video en YouTube se queda ahí y seguirá teniendo visitas mientras sea algo que la gente quiera buscar. Si puedes crear un producto no tienen que ser videos pero si puedes crear un producto que la gente necesite que puedas construir una vez y luego seguir usándolo una y otra vez bueno, ahora puedes dejar que esta cosa salga al mundo y usarla para ayudarte a crecer, ¿verdad? Estás aprovechando internet para permitirte crear ingresos recurrentes porque ahora has construido una cosa y te pagará una y otra vez y puedes seguir construyendo más y más de esta cosa. Es un juego de multiplicación, es un apilamiento. Así que quieres seguir apilando tu valor y seguir apilando y apilando y ahora construyes toda esta biblioteca o matriz de tu código o tu contenido o tus productos o lo que sea. así ahora puedes aprovechar todo lo que has creado y te seguirá pagando, ¿verdad? Estás construyendo estos activos utilizando tus conocimientos específicos que probablemente tuviste a través de internet y ahora los estás aprovechando para que te sigan pagando. Entonces, ¿cuál es el camino para hacerse rico sin tener suerte? Según Naval, número uno, hay que buscar la riqueza, no solo el dinero, no solo el estatus social, hay que buscar realmente la riqueza. En segundo lugar, hay que utilizar internet, utiliza internet para aprender, utiliza internet para ganar, aprovecha internet y en tercer lugar, hay que entender el apalancamiento porque si quieres construir una verdadera fortuna, no puedes hacerlo tú mismo, hay que aprovechar el dinero, hay que aprovechar a otras personas y hay que aprovechar los productos para que podamos construir algo que te siga pagando, incluso si no estás trabajando físicamente. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, esto te va a encantar. La mayoría de la gente va a trabajar todos los días para ganar dinero y luego se lo gastan en el alquiler o la hipoteca, en comida y en unas pequeñas vacaciones aquí o allá y luego se preguntan a dónde fue a parar todo el dinero. Pero, hey, ¿a dónde te fuiste? Pero y si te dijera que hay una forma de clonarte a ti mismo, ¿te refieres a esto? Genial. No, prefiero clonar la forma de ganar dinero. De este modo, no tienes que ir físicamente a trabajar todos los días para cobrar. muy bien, ya es, me voy a dormir, voy a hacer algunos videos en YouTube. Bueno, es posible. ¿Quién necesita un clon que vaya a ir a trabajar por ti mientras duermes? Invertir es una forma de multiplicar tus ingresos poco a poco. En lugar de ir a trabajar, envías tu dinero a trabajar y tu dinero va a trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana para traer más dinero. Ahora bien, a diferencia de lo que dice todo el mundo en internet, no es fácil ni se consigue de la noche a la mañana. Es un proceso lento para que crezca tu dinero enviando tu dinero hacia afuera y atrayendo lentamente más dinero. Así puedes crear más riqueza. Para entender cómo funciona esto, supongamos que todo lo que haces es una inversión. Necesitas un auto, rum, rum, puedes gastar 60 mil en el dulce Beamer o puedes gastar 8 mil en un bonito y usado Toyota de trabajo. Ambos autos te llevarán del punto A al B seguramente, pero cuando conduzcas ese Beamer la gente dirá ¡Wow! Pero cuando conduzcas el Toyota dirán ¡Oh! Si compras el Beamer estás invirtiendo esos 52 mil extra para escuchar a la gente decir ¡Wow! Con el Toyota consigues ahorrar esos 52 mil en tu bolsillo. Cuando llegue el momento de vender tu auto lo harás por menos de lo que lo compraste, ya sea el Beamer o el Toyota. Pero con el Beamer vas a tener que pagar decenas de miles de dólares más, pero por lo menos escuchaste a la gente decir ¡Wow! Es lo mismo con ropa. Puedes comprar mil dólares comprando una bufanda en Gucci o puedes gastar 100 dólares comprando todo un armario en Walmart. Cuando todo el mundo te ve en el Gucci van a decir ¡Hey! Cuando te ven en el Walmart van a decir ¡Hey! En este caso cuando compras en Gucci estás invirtiendo 900 dólares más para escuchar a la gente decir ¡Hey! Y al final de tiempo de tu ropa tanto de Gucci como de Walmart no van a valer nada. Estas son tus obvias malas inversiones. En realidad los llamo gastos de consumo porque en cuanto gastas tu dinero en estas cosas ya sea un auto tu ropa cosas así en cuanto gastas ese dinero en estas cosas tu dinero se va. Estos gastos de consumo son las cosas que pueden ayudarte a parecer rico pero te mantienen en la ruina. Pero ahora ¿qué pasa con las inversiones que no son gastos de consumo y que no son tan evidentes? Ahora tomas esos 10 mil dólares por los que has trabajado tan duro y ahora no vas a comprar un auto no vas a comprar ropa los ahorras ahora crees que estás haciendo lo correcto porque si te gastaras los 10 mil en un auto nuevo esos 10 mil valdrían la mitad de esa cantidad en pocos años y si te gastaras los 10 mil en ropa no valdrían nada. Ahora bien tu inversión no va ni mucho menos mal porque puedes abrir una cuenta bancaria dentro de un año o dos y seguir viendo que tienes 10 mil dólares en efectivo allí. Si compraras ropa o un auto esos 10 mil dólares no valdrían nada. Pero si estás viendo este video no querrás hacer inversiones medio malas. Tu objetivo es crear más riqueza para poder vivir una vida financieramente mejor. necesitas tener algo de dinero en tu cuenta de ahorros. Ese dinero está ahí para protegerte de las deudas o para protegerte de una emergencia. Lo necesitas. Pero tus ahorros no están ahí para hacerte rico. Ahorrar tu dinero es financieramente mejor que comprar un montón de autos y ropa bonita pero no te va a ser rico. Los ricos no se hicieron ricos ahorrando su dinero. La única forma en que puedes aumentar tu riqueza sin trabajar físicamente más duro en tu trabajo o conseguir un ascenso o trabajar más horas es tomando tu dinero y ahora enviando este dinero a trabajar. No comprando un auto o ropa o ahorrando un buen dinero sino poniéndolo a trabajar de manera que tu dinero va a traer más dinero. Lo bueno de esto es que tu dinero no se cansa, no necesita dormir, no necesita días libres, no quiere fines de semana largos ni necesita ir al baño. Tu dinero puede hacer un trabajo mucho mejor que tú para ganar dinero y los esfuerzos de tu dinero son escalables mientras que tus esfuerzos no lo son. Solo puedes trabajar 10, 12, 15 horas al día pero después estás limitado. No puedes trabajar 24 horas al día todos los días de tu vida. Eso no es físicamente posible pero tu dinero sí. Tu dinero no tiene límite para trabajar y tu dinero es escalable porque si quieres que tu dinero trabaje más solo tienes que añadir más combustible en este caso más dinero al fuego. Se puede pensar así. Digamos que tienes un billete de 100 dólares ahora puedes ir a la tienda y puedes comprar una bonita camiseta y volverás con una camiseta y sin dinero en la mano. O puedes tomar este billete de 100 dólares y puedes invertirlo. Ahora tu dinero va a desaparecer pero después de un tiempo el billete de 100 dólares puede volver con un amigo otro billete de 100 dólares así que ahora tienes 200 dólares porque este billete de 100 dólares te ha conseguido otro amigo otro billete de 100 y luego añades otro billete de 100 a esto porque estás trabajando duro en tu trabajo y ganas algo más de dinero así que ahora añades más dinero a la mezcla y ahora tienes billetes de 300 dólares que van a salir y van a trabajar para tener más amigos. En este caso más dinero si sigues en el plan en el que coges un poco de dinero en efectivo y lo inviertes y no lo estás usando para comprarte ropa o autos estás tomando este dinero y lo estás poniendo en algo aburrido esto te hará ganar dinero y ahora está funcionando y luego estás trabajando en tu empleo y tomas un poco de dinero extra de un trabajo cada cheque de pago y lo envías a dinero de inversión muy pronto muy pronto no vas a hablar de invertir cientos o miles de dólares vas a estar hablando de invertir decenas de miles de dólares o cientos de miles de dólares o incluso millones de dólares porque vas a tener más dinero saliendo para traer aún más dinero ahora bien esto no es lo más divertido porque no vas a tener la ropa más chula o los autos más increíbles porque tu dinero está afuera haciéndote ganar dinero pero este proceso funciona lo que lo hace tan difícil y la razón por la que la mayoría de la gente no lo hace es porque necesitas dos cosas necesitas dedicación y necesitas consistencia para que esto funcione dedicación significa que tienes que decir no al Gucci y tienes que decir no al Beamer durante un tiempo hasta que puedas permitirte comprar estas cosas sin estresarte por el dinero no el Gucci no la verdad es que no es que todo el mundo dice que quiere ser rico con la boca esa es la parte fácil pero la mayor parte de la gente no está dispuesta a hacer lo que hace falta porque si realmente quieres ser rico y ser rico de verdad eso significa que tienes que dejar de gastar el dinero en cosas que te hacen parecer rico hoy y gastar tu dinero en cosas que realmente te harán rico y te harán exitoso y lo difícil de esto es que no puedes presumir tu cartera de inversiones como lo haces con tu auto nuevo con ropa nueva oigan quieren ver mi cartera de dividendos y la constancia significa que hay que seguir con ella porque en este tipo de crecimiento de dinero es muy lento al principio y la mayoría de la gente no quiere esperar tanto tiempo quieren hacerse ricos hoy cuando la gente tiene la mentalidad de bueno o me hago rico hoy o me hago rico pero nunca nunca acaban haciéndose ricos puedes pensar en esta construcción de riqueza como una bola de nieve empiezas por hacer una bola de nieve apretada y luego la pones en el suelo empiezas a rodar y al principio tu bola de nieve no está creciendo realmente porque es muy pequeña así que no puede atraerte tanta nieve rápidamente pero si te quedas con ella y la sigues rodando eventualmente esa bola de nieve será más grande y más grande y muy pronto tu bola de nieve será enorme y tu bola de nieve podrá atraer nieve y hacerse más grande 100 veces más rápido de lo que podía al principio porque ahora tienes un montón de nieve más grande que puede atraer más nieve más rápido tu dinero funciona de la misma manera al principio todo el mundo empieza con una pequeña pila de dinero y hay que empezar con eso y por eso va a funcionar lentamente y va a atraer dinero lentamente pero eventualmente va a crecer y a medida que crezca trabajará más duro para atraer aún más dinero porque tiene más dinero trabajando para ti lo siguiente que puedes preguntarte es ¿cómo quieres que te paguen? porque cuando tomas este dinero y lo invertes hay más de una forma en la que te puede atraer dinero si has leído nuestro ebook gratuito sobre la gestión del dinero en la inversión sabrás que una de las formas en las que puedes invertir el dinero es generando ingresos pasivos lo que pone más dinero en tu bolsillo hoy y la segunda forma en la que puedes invertir tu dinero es una forma que te hará revalorizar y es una forma de ganar más dinero en el futuro y si no has leído un libro gratuito sobre la gestión del dinero en la inversión puedes hacerlo gratis cuando te suscribas a nuestros correos electrónicos de educación financiera que también son gratuitos puedes obtener un libro gratuito y empezar a leer acerca de esto haciendo clic en el enlace de aquí o en la descripción de abajo por cierto nuestros correos electrónicos de educación financiera están separados de los mails de noticias financieras los ingresos pasivos son una forma de enviar tu dinero hoy así que inviertes el dinero hoy y ahora vas a ganar un poco de dinero cada mes o cada poco meses o cada año una forma de conseguir este tipo de ingresos pasivos es invirtiendo tu dinero en empresas ya sea en bolsa o no y ahora cada vez que este negocio tenga beneficios al final del año este negocio te dará un cheque con tu parte de los beneficios así que ahora en lugar de usar tu dinero para salir a comprar un vestuario nuevo puedes usar tu dinero en efectivo para salir a comprar digamos una participación del 1% en una tienda de ropa ahora bien al final del año si esta tienda de ropa obtuvo 100.000 de beneficio y tú eres el dueño del 1% de este negocio esta tienda de ropa te enviará un cheque por 1.000 y no tienes que hacer ningún trabajo porque no eres un empleado de la empresa solo eres el dueño del negocio así que tienes derechos a los beneficios una segunda forma de conseguir este tipo de ingresos pasivos es invirtiendo tu dinero en bienes inmuebles y por cierto en nuestro canal hablamos ampliamente de la inversión inmobiliaria y de la inversión en bolsa así que si no te has suscrito asegúrate de hacerlo supongamos que compras una casa no para vivir tú sino para que la viva otra persona ahora las personas que estén viviendo ahí van a tener que pagar el alquiler cada mes por vivir en tu propiedad ya sea que estés sentado en una playa o que estés sentado en un escritorio porque están viviendo en tu propiedad compraste este activo esta inversión esta casa y ahora tienen que pagarte un alquiler por usar tu inversión eso significa que cada mes vas a recibir un cheque de mil dólares de tus inquilinos porque hiciste el trabajo y usaste tu efectivo para comprar este activo la revalorización es cuando el valor de tu inversión crece así que si volvemos al ejemplo empresarial de que compras una participación del 1% en una tienda de ropa ahora digamos que al momento de comprar esta participación en la propiedad la tienda de ropa valía 100 mil dólares y ahora utilizan el dinero que invertiste utilizan tus beneficios para salir a invertir en el negocio para que pueda hacer más ventas y crecer más y después de unos años este negocio no vale 100 mil ahora vale 500 mil dólares pues bien ahora el valor de tu inversión acaba de crecer un 500% porque las personas que dirigen el negocio han utilizado el dinero en efectivo para ayudar a hacer crecer su negocio y ahora su inversión ha crecido por el lugar donde invertiste tu dinero lo mismo ocurre con los bienes inmuebles es posible que hayas oído a tus padres o abuelos hablar de cómo solían comprar cosas casas hermosas casas por 20 mil dólares ahora esa misma casa se vende por 2, 3, 4 500 mil dólares y así debido a esta revalorización si hoy compras una propiedad por 100 mil y la demanda de esta zona sube esa propiedad podría valer mucho más en el futuro de nuevo en todas estas situaciones no es que vayas físicamente a un trabajo para cobrar ahora estás usando tu dinero en efectivo lo que significa que tienes que gastar menos de lo que ganas y usar este dinero extra que tienes e invertirlo y ponerlo en los lugares correctos que te van a hacer ganar dinero pero en todas las situaciones no vas físicamente a trabajar para cobrar tu dinero está afuera yendo a trabajar cada día para traer más dinero ahora bien ¿está garantizado que se gane dinero cuando se invierte? no, claro que no invertir tiene riesgos incluso podrías perder dinero pero lo que por lo que debes asegurarte de hacer siempre tu investigación y nunca escuchar ciegamente a un tipo en YouTube pero aquí es donde la educación financiera es útil porque la educación financiera es lo que te guía y puede ayudarte a hacer las inversiones correctas para que puedas mitigar tu riesgo estás buscando una manera fácil de aumentar la educación financiera por eso tenemos un libro electrónico gratuito y correos electrónicos de educación financiera en la descripción de abajo gracias por verlo si te ha gustado el video aquí tienes uno sobre las cosas que no debes hacer cuando te pagan y que creo que te encantará y de paso descárgate nuestra guía gratuita sobre cómo empezar a generar ingresos pasivos y como siempre sigue luchando lo llamo tus ingresos netos porque bueno cada dólar que ganas no es cada dólar que conservas en cuanto ganes dinero lo primero que va a pasar es que el gobierno se va a llevar su parte en impuestos